En este baile no hay salida, que corre el tiempo Verde y suma conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Verde y suma conmigo, con movimiento Verde y suma conmigo, con movimiento Verde y suma conmigo, con movimiento Verde y suma conmigo, con movimiento